Soy Luisa, soy gerocultora, trabajo aquí en la residencia, estuve 20 años trabajando en una empresa de limpieza que se llama Limpieza Reunidas. Me llama, me comunican de que la empresa no puede porque anda mal, no tiene clientela, anda mal económicamente y que dicen que lo sienten, pero que la limpieza que venía haciendo yo, pues que bueno, que lo van a intentar hacer ellos. Hola, la Marí, ¿ya has desayunado? ¡Jolín, es poco más, hospedá, que no os hemos visto! Mi marido cuando llegué me dijo que bueno, que eso no era nada, que hay otras cosas peores, que eso, al fin y al cabo, mira, lo importante es tener salud y poder salir a la calle y buscar trabajo. Muy bien, aquí os presento al señor Joaquín, aquí también este señor Guapetón que también es de mi equipo, sí, sonríe, sonríe. La Luisa va haver de fer un curs de formació. A cada persona nos meten en un programa que tienes que hacer unas preguntas, un test y entonces el programa te dice por donde tienes que optar con lo que tú sabes. Entonces, cuando lo terminé, me dijo que me había dado un aprobado muy alto el ordenador, de que yo era para la Jane Grant. Y yo le digo, no puede ser, el ordenador se ha equivocado. No era que la saludamos, sino que, ¿cómo me llamo? Y que no se te olvide, eh, procura, eh, nunca. Yo estoy en la quinta planta y llevo un grupo que son mis referentes, pues se les sirve y ellos mismos desayunan, ¿no? Se les controla de lejos, pero en todo momento son autónomos. Al menos guapa la biblioteca, que ya es la hora. Cuando yo entro, pongo pie en la residencia que vengo por el camino, no me atreví a entrar, no me atreví a entrar porque yo digo, lo haré bien, lo haré bien. Me valdré yo cuando realmente un residente devuelva, eh, tendré estómago para poderle, yo que sé, hacer ciertos cambios. Todo esto lo venía yo pensando en el camino. Me hace sentirme bien, me hace sentirme bien porque creo que ayudo a gente que realmente lo necesita. Y no me importaría estar ahí casi las 24 horas si yo pudiera estar más tiempo con ellos. Siempre les tengo que dar un beso porque ellos lo necesitan. Y cuando yo les doy un beso se ponen súper contentos porque les recuerdas a gente que no están en esos momentos con ellos. Y tú, para ellos, eres como una hija. Hola, Elena guapa. Mira, os presento a Elena, que es la psicóloga. Fem cada dia una miqueta el que són les activitats, seguiments i tal. I bueno, aviam, som, diguéssim, tots de l'equip, no?, i tots tractem de manera global els residents. La mania és el mapa d'Espanya. Sí, sí, sí. Doncs et marca varia ciutat. Ay, Joaquim, buenas. Es una persona, pues, molt sèria, molt atenta, molt eficient, té un aire i un esperit de dedicació, cuida els malalts, els mima, eh?, els mima, perquè els mima, eh?, és molt difícil de trobar. Ay, me va a fer llorar, eh? En la majoria de les ocasions, les oportunitats no es troben, es busquen. Mi marido ha sido el principal de todo y el que me ha acompañado hasta el centro, me puso ahí en la puerta, no me ha dejado sola en todo el proceso. Es como que he vuelto a resucitar y eso es muy importante porque son oportunidades que, bueno, que pasan y que las tienes que coger y aprovechar. Yo valgo para, para lo que estoy haciendo hasta ahora. Eh, lo mismo me da, pues, lavar una cabeza que lavar un culo, por decirlo de esta manera, porque hay gente que lo necesita y hay gente que hay que hacerle unas curas, ¿no?, y claro, si esas personas necesitan que se les tiene que curar, pues, hay que hacerlo porque a lo mejor mañana me las tienen que curar a mí. Me gustaría intentar subir un poco, intentar acercarme más a las personas.